Bueno, vamos a arrancar con noticias del ámbito policial, hablando de lo que fue ayer, un asalto con algunas características particulares que tuvo lugar en Paso de la Arena, en perjuicio del dueño de... Ahí estamos hablando... Ahí está, vamos a este primero. Esto es un supermercado ubicado en Plácido de Yauri, Tula y Pasaje Olimar. Ahora, el delincuente entra, derecho, efectuando un disparo hacia el techo. De la nada. Hay una nenita de tres años que es hija de la dueña, viene la hermana, y en medio del asalto, estaba jugando, ¿no? Como es habitual, la mujer está ahí con sus hijos casi todo el día, y viene en medio del asalto a buscarla. Pero, fíjate, el disparo podía haber rebotado la bala y haber herido a esta pequeña de milagro. ¿A qué dispara? No sabemos. Exacto, dispara como intimidando, y es más, no conoce el lugar el delincuente, porque va hacia el fondo y la caja está a un costado en el ingreso. O sea, si hubiera entrado hacia el otro lado, la tenía ahí el mar. Exacto, entonces se ve que era la primera vez que ingresaba este sujeto al comercio, afortunadamente no hubo lesionados, estuvimos hablando con la dueña del local y nos contaba que es el segundo asalto que sufre, y afuera había una moto con un cómplice de este sujeto que ahora es buscado por la policía, estaba muy cubierto, pero ya se ha avanzado en cuanto al análisis de esta cámara y alguna otra afuera, allí en la zona, que pueda permitir identificarlo y detenerlo. Y ahora sí, vamos a lo que fue este asalto en perjuicio del dueño de una barraca de Paso de la Arena que iba a depositar dinero al banco. Le llevaron un millón y medio de pesos, aproximadamente. Vendido, vendido, obviamente, ¿no? El comerciante iba por Julián Laguna y Pérez Aguirre, estamos hablando de dos cuadras del local, cuando es chocado por un vehículo que estaba estacionado y al ver la presencia de ese auto, arranca y lo choca. ¿Solo el hombre? ¿Solo estaba el solo hombre? No, estaba con una empleada. ¿Me dejás una cosa cortita? Aquellas personas que tengan que hacer depósitos de guita grande como esta, pidan al banco que te lo facilita, un funcionario que te acompañe, un funcionario de seguridad que te acompañe. No es necesario que vayas solo y regalado como fue este señor. Bueno, allí es cuando se da la colisión, baja el ocupante del auto que choca a la víctima, pero lo que me contaba la testigo es que en la parada del ómnibus, en la esquina, había dos sujetos que salen caminando inmediatamente hacia el auto arma en mano. Es decir, estaba todo planificado para emboscarlo, ya sea mediante el choque en el vehículo o cuando llegara la esquina, en esa parada de ómnibus, hacen descender al dueño de la barraca y a la empleada, mediante amenazas, y se llevan el vehículo, en todo momento pidiendo dónde tenés la plata, dónde tenés la plata. En Ruta 1, allí estamos viendo imágenes. ¿Qué entusias esto, Leo? Esas imágenes donde se hace el despliegue policial porque ahí abandonan el auto, es Ruta 1 y Civils. Ah, Camino Civils ahí. Sí, exacto. Zona oeste de Montevideo, allí ven un patrullero y estos dejan el auto en la ruta, se bajan y se pierden por los pasajes. La policía recorrió la zona en busca de algún indicio, pero no pudo dar con los sujetos, solo se incautó el auto, se recuperó el auto. El auto en el que llegaron para chocar al comerciante tenía una matrícula que no estaba requerida, pero pertenecía a otro auto. El vehículo en sí estaba requerido, es decir, la logística era importante para que en caso de un chequeo de esa matrícula no está requerida, pero no pertenecía a ese auto. Bueno, se está trabajando en análisis de cámaras, policía científica, hizo una labor importante en los lugares donde estos sujetos estuvieron, es decir, en el auto, en el otro auto de la víctima, para buscar indicios que permitan identificarlos. Se llevaron entre cheques y dinero en efectivo un millón y medio. Eso te repito, pidan, pidan auxilio, pidan que nos acompañe. Estuvimos hablando con la empleada, que es decir, una de las víctimas de este asalto, y nos relató qué fue lo que pasó. Veníamos de la barraca para el banco y había un auto blanco parado. Cuando estábamos pasando dio marcha atrás y mi patrón dijo, ¿y este? Porque fue raro. Cuando arranca de nuevo el auto lo choca de atrás, cuando baja mi patrón, fue cuando vinieron dos de una parada que estaban parados ahí, con un arma, lo tiraron al piso y le pedían la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y ahí me bajaron del auto, me pusieron un fierro en la cabeza y me decían, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y un muchacho dijo, fíjate abajo del asiento, y cuando dijo eso, se llevaron el auto y se llevaron mi bolso con los documentos y todo. ¿Y ustedes qué les hicieron hacer a ustedes? No, no, nada. Solamente nos preguntaban dónde estaba la plata y a mi patrón lo tiraban al piso, le pisaban la espalda y le preguntaban con un fierro en la cabeza, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Sí, el auto lo dejaron y se llevaron el de mi patrón. O sea, ni bien salen ustedes del lugar de trabajo, ya encuentran que había otro auto esperándolos en la esquina. Sí, claro, porque el auto estaba estacionado. Estaba estacionado. ¿Estaban a cara descubierta? Sí, estaban, sí, a cara descubierta. ¿Jóvenes? Sí, jóvenes, y después de los nervios, sinceramente no les presté atención, porque fue todo muy rápido, aparte. Es horrible. Veremos a ver qué es lo que sucede. Allí cabe agregar que la policía pidió el ingreso a algunos patios de viviendas contra la ruta. Los vecinos los dejaron revisar allí por las dudas que tuvieran los delincuentes escondidos, pero no, no se encontraron indicios. Muchas gracias, Leo.